que es presidente de la Comisión de Presupuestos, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Claudio, Nico Yacoy, NFM Concepto. Muy buen día, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Nico? Buenos días y un saludo a la audiencia. Bien, muy bien, Claudio. Bueno, acá con la intención un poco de ponerle magnitud, decíamos, a esta medida. Vos conocés de cabo a rabo el presupuesto de la ciudad, así que podés ayudarnos con eso. Pero, primero de todo, ¿la quita la podemos mensurar en más o menos el 30% de la coparticipación que recibía la ciudad? Sí, porque estaba recibiendo 3.5 y al quitarnos 1.18 hizo un 33-34% aproximadamente. Perfecto. Eso primero, porque si no se leía ahí como le saca el 1%, no es el 1%, es un .18 que significa más del 30, casi el 34%. Exactamente, exactamente. Bien. ¿Y qué significa esto en relación con el presupuesto total? Para seguir haciéndonos una idea. Y si estuviéramos en una época de recaudación buena, serían 42.000 millones. Pero en el caso de la caída serían unos 36-37.000. Eso significa que es el 50% del presupuesto, por ejemplo, de salud, o casi el 50% del presupuesto de seguridad, para que tengas una idea. Bueno, eso es lo que... ¿Y del presupuesto general, Claudio? Y del presupuesto general sería cerca de un 8%. Bueno, aún así es un montón, y un montón para recibirlo como golpe así, intempestivamente, literalmente, de un día para otro. La verdad que es mucho, porque sí... A ver, nosotros, el presupuesto de la ciudad está armado de dos maneras, ingresos propios e ingresos de participación, como cualquier otro presupuesto provincial. Y nosotros somos, digamos, dentro de los que aportamos al TBI, es decir, de los impuestos que pagamos, aportamos el 22% de la masa de ese dinero, que se reparte en toda la provincia, y en este caso solo recibimos el 3.5. Eso como primer dato. No es que éramos privilegiados ni nada por el estilo. Y después de esta coparticipación, viene la compensación de lo que dice el artículo 75, en su inciso 2, párrafo 5, que dice que toda transferencia de competencias y servicios debe hacerse con sus recursos. Eso fue una reforma de la Constitución. Cuando se reformó la Constitución, lo que se hizo con este artículo fue que no se empobrecieran más a las provincias que lo que pasó en la época de la República. Después de las escuelas sería un poco, ¿no es cierto? Exacto. A eso me refería, cuando trabajaba en las escuelas y en los hospitales. Las ciudades tienen una cantidad de hospitales y una cantidad de escuelas. Y un día para el otro, el intendente de Rosos se vivió que le traspasaron cantidad de escuelas y cantidad de hospitales que no eran de la ciudad, sin sus recursos, lo cual se empobreció. Esta también no es la primera vez que lo hace esta fuerza política, porque a Mauricio Macri también le pagaban los 100 recursos a los UFES. De un día para el otro le pagaban los UFES y no le dieron la plaza. Y la ciudad se tuvo que hacer cargo de los UFES. Ahora, qué bárbaro, Claudio, porque uno se pregunta, y esto es política y no me quiero ir de lo técnico-económico porque la idea es aprender, pero uno se pregunta hasta qué punto está bien esto de asumir las cosas que están mal. Porque la verdad, bueno, y le terminó sirviéndolo de hacer andar el subte igual. Pero dice, apagás el subte. Y que quede claro que así no se puede. Un día hay que poner un límite, ¿no? Lo que pasa es que es castigar, me parece, a una ciudad o a un distrito que es el paso de las fuerzas políticas, se nota mucho. Y además, yo ya no creo que sea solamente eso. Eso tenía un conflicto muy grave que no sabían cómo resolver. Si nosotros volvemos a la decisión, la decisión, cuando ellos la tomaban, tenían rodeada la Quinta de Olivos por la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa? Estaban en un conflicto muy, muy grande. Porque el ejército más grande armado que tiene un país, que es con 90 y pico de mil hombres, que está rodeando distintos lugares, y entonces la Quinta de Olivos era grave, y entonces, ¿cómo están acostumbrados a salir de estas fuerzas políticas? Un conflicto con otro conflicto. No, bueno, yo en eso, Claudio, la verdad creo que hubo más. Golpe institucional adentro de la Quinta de Olivos, con esta medida que afuera. Yo, habiendo explicado a la gente que hay, la verdad, pienso tres o cuatro veces antes de comprar lo que me venden. ¿Usted sabe cuánto significa, Nicolás, el traga plata que viene emitiendo el gobierno? ¿Sabe qué porcentaje es lo que nos quitaron la ciudad? No, a ver, pero sé que es muy poquito. Es el 0,8. No es ni un 1%. Esto era político. Es político y es maldad, y no tiene ninguna otra forma de verlo. Y lo lograron con dos redoblantes en la Quinta de... Listo, la próxima no entremos, en que dos redoblantes voltean al gobierno. Eso es importante. Acá, porque se dicen muchas cosas, por ejemplo, esta cantidad de dinero que se le quita a la ciudad, ¿es más o menos el total de lo que invierte en obra pública? Nosotros en obra pública hemos invertido el año anterior, el 34% de la tasa de presupuestos, por la inversión más grande que tuvo la ciudad. Porque cuando dicen esto de la opulencia o no opulencia, tenemos que hablar aquí, por ejemplo, si quieren hablar de algunos números, no aburrimos, en los gobiernos que más se invirtió en servicios y obras y mantenimiento, hasta la venida de Macri a la ciudad, fue el 7%. ¿Cómo Mauricio Macri se invirtió el 14% de presupuesto? Pero con la resta, en el año pasado se llevó a invertir el 34% de presupuesto. Es bastante. Entonces, depende de la obra y depende del año, no tendríamos que hablar de más de años, pero sí no podríamos terminar, hay cosas que vamos a tener que editar, porque esto es una manta corta. Ahora, Claudio, en ese punto también hay que decir que la ciudad venía de un déficit, yo soy muy crítico del gasto en infraestructura, que uno puede decir innecesario si es que eso sale de los impuestos, etc. Ahora, la ciudad venía de un déficit de infraestructura atroz. Absolutamente. Años, nosotros repasamos el video de cuando asumió Mauricio las primeras escuelas que estaban en emergencia de iglesia y no tenían gas. Los hospitales no recibían obra de mantenimiento desde el traspaso y nunca había recibido obra de mantenimiento. Teníamos, la ciudad se negraba, eso es innegable, el reanudamiento de tránsito que se hizo por el metobús, etcétera, se mejoraron las frecuencias de subte, podemos agarrar área por área, se hizo la vizionínea, construimos viviendas, hemos desarrollado el sur como nunca, se han cambiado las cantidades de edad que se han podido en la ciudad, se ha que en la ciudad 100% leer, los espacios públicos, es innegable que hay gente que inclusive viene a disfrutar los espacios públicos de la ciudad. Bueno, eso deja de manifiesto, Claudio, yo no le voy a hacer propaganda a ustedes, se la hacen solos, pero que no es un tema de recursos nada más, es el recurso cualificado por la gestión. Ahora hay que ver si esto le soluciona la vida, Kicillof. Si llega realmente a donde tiene que llegar, no se la va a resolver, ¿sabe por qué? Porque no son eficientes, le dieron 850% de tomarles con su puesto, este año, de lo que le corresponde. Es el gobierno que más plata le dieron en lo que va de retorno de la democracia, de la provincia de Buenos Aires. No lo podemos, eso no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de gasto, ni nosotros hicimos una intervención este fin de semana en el espacio público. ¿Sabes cuánto costó la pintura fábrica? ¿Solo oficial de gestión? Entonces pudimos recuperar el espacio público para que las mesas estén prometidas una de otra, se pide de tonalizar a un calle, se puede, la gente puede disfrutar del espacio público, pero algo muy importante, la ciudad tiene servicios, el 82% de los secretos de la ciudad. Nosotros no tenemos industrias, no tenemos servicios, y los servicios que tenemos, porque hay un gobierno que apostó a que venga turistas, a que vengan 100.000 estudiantes todos los años del exterior a poder estudiar, a punto a que crezca la gastronomía, y eso de Buenos Aires, yo lo hablo en nuestro día con personas de rudo gastronómico, hace 6, 7 años, y 10, el turismo que venía de Argentina, cuando venía, si venía a comer, si venía a Buenos Aires, venía a comer un bicho con papá frita, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros hicimos una capital gastronómica, hubo un gobierno que apostó, se dieron medidas, se dieron empujes, para que la gente pueda estar motivada para invertir en esos rudos. No es que, es por suerte o por magia, digamos, creer eso, es creer y ver al para abajo. Sí, bueno, está claro. Estamos frente a un gobierno que está secando el lecho, hay que secar el lecho, porque no puede estar verde en la ciudad de Buenos Aires. No puede nivelar para abajo y es un gobierno que apuesta a la cultura del no trabajo. Sí. Es así, desgraciadamente. Yo necesito alguna precisión para poder entender, sobre todo, Claudio, el debate judicial que se viene. Nos decías que significa qué porcentaje del gasto en seguridad, ¿50? Casi el 50%, y el 50% del gasto... Y ese 50% tiene que ver objetivamente con... Ya sé que es tarde para hacer esa cuenta, pero parece que la cosa viene por ahí. ¿Con las atribuciones traspasadas? Claro. Este es el error más grande en el discurso... A ver. ...tipo relato del gobierno nacional. Sí. Esto es así. Cuando el gobierno general ejercía el poder de policía en la ciudad y daba el servicio de seguridad, lo daba con 40.000 hombres. 40.000 hombres que lo conformaban. La policía general, la gendarmería, la prefectura, más el gasto en comisaría, más bomberos. Eso es lo que gastaba el gobierno nacional. Gastaba una masa de plata, o sea, eso se ha quedado por atrás por extranjones y las licitudes también. Pero en ese momento era el 2.1. Era el 2.1 de la coparticipación. Entonces se traslada la policía y nosotros hemos trasladado solo 10.000 hombres desde aquel momento. Más en la infraestructura que era muy mala. Y esa plata era el equivalente. Ahora, hicimos un plan de seguridad, una ley de seguridad integral donde es tan grande, para los que son abogados me van a entender, es tan grande la ley de seguridad integral como si fuera el Código Contencioso que tiene capítulos, que tiene títulos, etc. Eso conlleva que no solo el sistema de seguridad está conformado por recursos humanos, que es lo más importante. No, no, eso está clarísimo. Pero, también está integrado por todo lo que tiene que ver con equipamiento, la renovación del equipamiento, la capacitación, la ropa, porque nosotros no estamos hablando de que nuestros hombres se van a comprar la ropa, que es lo mejor el consejo. Eso está clarísimo. La mejor ropa técnica, etc. Incluso pagarle sos de todo, todo eso. Yo para poder, Claudio, incluye iluminación el plan integral, incluye los bombidos, incluye la defensa civil, incluye el cuidado del espacio público, la guardia urbana, la gente, todo hace la seguridad. Entonces, no es que estamos hablando solo del sueldo y de lo que valían 19.000 hombres. Porque claro, esa cuenta no era correcta. Eso me da... No, no, bueno, pero ahí ya... Era ineficiente, era ineficiente encima. Era un servicio ineficiente porque de que nosotros pegamos a la policía y ya bajaron todos los delitos. Nos convertimos en la ciudad con menor tasa de homicidio en el Zona América. No, entonces, bueno, esta parte de la iluminación y de qué, por ahí... Las cámaras. Es la parte que no van a poder defender. Exactamente. Las cámaras, ¿cuántas cámaras hemos puesto? Hemos ido y avanzado en reconocimiento facial. Cada vez que estamos... Nosotros, siempre, esto yo lo digo, nos cuenta Martín Ocampo cuando se creó la policía de la ciudad, nosotros fuimos a estudiar las mejores 10 policías. Y las 10 mejores policías de 3 de a 1 sacamos una virtud y armamos este modelo de seguridad. Ahora, ¿saben que esas 10 policías vienen de la ciudad a estudiar? ¿Por qué? ¿Por qué eso creen que la policía de nuestra superior a la de ellos? Por ejemplo, la de Londres. Por ejemplo, la de Londres. Entonces, digo, esto es el nivelar para abajo. Sí, está claro. Es un cuerpo político, un gesto de maldad y nada tiene que ver. Es todo lo más triste que hay legisladores todavía de ese espacio político que están festejando. De hecho, alguien me lo dijo, ¿cómo está? Y es que van a salir porque el gobierno tiene que estar a 10 millones más. la verdad que está claro por qué la gente no los vota y por qué no opción por eso. Sí, bueno, sí, está por verse. Claudio, por último, ¿me recordás cómo fue lo de los fondos al banco de la ciudad? Porque eso también tuvo un poco que ver con esto. Después no sé si la medida se revirtió, pero siempre estuvo en el gen del kirchnerismo esto de secar al enemigo. Bueno, hay algo que es lo que se llama los dividendos anuales que tienen todos los bancos y eso lo maneja el banco central y muchas veces el banco central le den a uno que extiende los dividendos y le tocaron el banco ciudad por su operatoria que están congelados al banco central y no se lo van. Ah, mira, ¿y a los otros sí? No, a los privados tampoco se lo vio porque es una forma que ellos creen que de esta manera los bancos se circulan y compran divisas. En realidad con eso creen que la gente no apuesta más al dólar. Y la gente, digamos, el que puede comprar es mil compras mil y cuando lo bajan no cientos dólares y también se paga una cantidad de dólares porque ¿qué es el dólar? Hay una frase de mantén gusto que la conté el otro día y es muy buena. El dólar es la cantidad cuando la Argentina tiene que saltar al vacío y tiene que pasar al abismo. Entonces no le echen la culpa a la gente que compra dólares porque no cree en la Argentina. Ah, es un derecho es un derecho humano para resguardarnos de la arbitrariedad de la política. Exactamente. No pasa en Brasil pero bueno, por eso... Es un valor que en principio no puede manejar. ¿Sabés a qué me refería, Claudio? a la vez que le quitaron los depósitos judiciales de la justicia nacional y federal. Así era. Sí, 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 le quitaron los depósitos. Entonces fue otro atropello. Pero también... Otro. Este no es... Este espacio político no es la primera vez que viene a la mano con el socialidad. Primero empezó con el Banco Central. Después empezó con el ANSES. En otro momento se lo sacó a Córdoba, en otro momento se lo sacó a San Luis y en otro momento se lo sacó a Santa Fe. Esta vez le tocaba a la ciudad. Son enemigos políticos que ellos quieren amedrentar. Están acostumbrados a amedrentar con, como dicen en el novato, con la billetera. Vos sos intendente amigo o te doy. Vos sos adverso o te quito. Digamos, es esta locura fundacional que es esta locura que tienen de creer que dominan todo, digamos. Hoy se reúne el Senado no para resolver el tema de salud, no para resolver un tema de seguridad que se acusó ante todo el país. No para resolver la falta de cama porque estos 180 también nos mintieron y nos dijeron mejoramos los sistemas de salud y están casi todos estallados salvo el de la ciudad y está al límite de la provincia y la provincia está al límite porque nosotros ya tenemos la mitad de la gente. Claudio, y además una estupidez política porque tanto Córdoba como ustedes lo terminaron usando a su favor o revirtió en su favor, pongámoslo así, la resistencia, el hacemos esto con lo nuestro. Pero mirá, en los dos casos se le volvió a contar que es el mismo. Porque la verdad que nosotros queremos nivelar para arriba, queremos tener un modelo en la ciudad de todos los argentinos. Nosotros dividimos tres millones y vienen cuatro. Los cuatro que vienen vienen a estudiar, a trabajar, y no me digan que vienen a trabajar. Vienen a trabajar porque los gobernadores de las demás provincias no les generaron pues este trabajo. Porque yo no creo que una señora que viene a trabajar en un empleo doméstico, por ejemplo, quiera venir con la edad de Merlo a la ciudad y viajar más. ¿Sabe por qué? Porque no tiene trabajo en la provincia de Buenos Aires. Seguro. Entonces, el médico que viene acá es porque le pagan mal allá. El policía que viene acá es porque le pagan 20.000 pesos allá. Entonces, a ver, veamos la realidad, ¿no? Digamos que acá están viniendo 4 millones de personas porque no tienen trabajo en la provincia de Buenos Aires. Sí, clarísimo. Porque la provincia de Buenos Aires no les generó trabajo. Es que es la verdad. Bueno, eso habrá que ponerlo en la discusión general cuando algún día se dé, En los últimos 3 años gobernó 29 años de espacio. ¿Qué me van a decir? Que la culpa de la Piedemá que la culpa de la Niera Reca de que la provincia no vaya a trabajo. De que en la provincia haya inseguridad. Aquí le vamos a dar otras culpas pero no esa precisamente. Bueno, por eso. Por eso. Es una mentira. Y la gente se da cuenta al momento. Sí. Tiene un problema. Esto la gente, como digo, solo está viendo por televisión. Por eso crece la imagen de la reta y decrece la imagen de la novedad. Puede ser, puede ser, sí. Claudio, muchísimas gracias por la charla. No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo. Gracias, como siempre y un saludo a la audiencia. Que tengan buen día. es Claudio Romero que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Presidente, les contábamos de la Comisión de Presupuestos, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Noticias. Opinión. Música. Comenta.